La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días a mí ahora en pobre es a un oregría voto roba es agua en la coya mata te viña mario de magos en un cabre de garcón en tigros es más vamos a ver la tiba aguardí jones y magro con todo cabre tigarado ese destino de los magos se caen o de gira chima acuajacobo naman es aún que quisiera temoró es agua con lo que se caen en y esta de la forma de la vida. También yo me acuerdo por que mi papá era de la tierra. Hay vida de ella, por lo que sea, y por lo queorganes. Y yo quiero que hay una vida de ella. Yo somos de la tierra y nosotros estamos en la tierra. Hay vida de nuestra tierra y nuestra tierra. Ya lo quiero比辞ar. ahora es más 10 millones de dólares en grabar para venir a mi gato y llevar el cuello Y ya está, un niño necesita a veces ir Gracias por ver el video.